Dimebag Daryl, ¿no? Dimebag Daryl, bueno Estás esperando Que transcurra toda la canción para que llegue Para que llegue el solazo Pero el acompañamiento que tiene Ahí de fondo, las cositas que hace la batería El bum 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 Entendiendo la evolución Del heavy al thrash Y bueno, sobre todo del thrash Al groove metal Una afinación pues más grave Y dándole como más entidad Más cuerpo Más fuerza Más concreción A los guitarrazos Dijérase que te inundan las orejas No sé si me explico Es todo más Sí, eso Más efectivo, más concreto Y este levántate rice Llamando a la Una llamada a la insurrección de Pantera Dentro de su vulgar display of power Yo supongo y voy a hacer una reflexión Que este tipo de música Si estás acostumbrado al heavy tradicional Al rock urbano Al rock progresivo Pues es complicada de escuchar Sin letras Y tiendes a decir Es que no puedo con tanto Guitarrazo No puedo con tanta caña No puedo con tanto Grito Pero Pero cuando tienes las letras delante Pues Canalizas O mejor dicho Dejas que se canalice Mejor hacia ti Pues la La rabia Y la frustración Que transpiran Pues canciones Como las de Las de Pantera Entonces ahora Voy a buscar el No good No good Eliric Pantera No good Attack the radical Me gusta mucho eso de no solution Mind pollution for revolution Bueno Sobre la problemática racial en Estados Unidos Esa eterna guerra entre blancos y negros Versa este tema de Pantera No good Attack the radical Lo que he dicho ya De la versatilidad de la voz De De Anselmo O sea Tira pues de lo Más rasgado De lo más rudo A lo más Melódico Incluso está rasgando la voz A la vez que está cantando Super melódico Y pasa de eso Pues al Al susurro Y al rapeo En cortes como este No good Attack the radical Que personalmente me está encantando Siguen pues Un esquema muy claro Todas De momento ¿No? Suelto Suelto toda la parrafada Suelto todo el temazo Y viene Un re temazo ¿No? El solito corto De Dick McDarrel Que lo redondea todo Y luego Una gran conclusión Repetir de nuevo El estribillo Pero bueno Es efectivo Y es historia Del heavy metal Lo que hacían Lo que hacían Pantera Y lo que ha influenciado A tantos 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 Y tantas 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 O sea O sea El inicio Del lift In a hole Es apabullante O sea Ese punteaco De guitarra Y ese efecto De tocar la guitarra Con un tubo Con la boca Que no sé muy bien Cómo se llama Ese efecto Mira te lo estoy buscando Bueno estamos con otro tema Dentro de este Burger Display Of Power Este lift in a hole Que empieza Con un punteo De Dick McDarrel Culminado con un tal box Que se va repitiendo Durante la canción Que es la hostia Pero bueno La letra Sacando pues Algún Sacando algunos párrafos Dice Prometí en algún lugar De la vida adolescente Que nunca me sometería A los que No serán como yo A los que no quiero ser como Ellos Un punto de rebeldía Live in a hole But stay close to my kind Vivo En un agujero Pero O vive en un agujero Pero quédate cerca De mi especie Because They understand What Bones in my mind Porque entienden Lo que arde En mi mente Una canción Que yo creo que habla un poco De De una depresión Y de cómo salir O de mecanismo De cómo salir De De ese De ese agujero ¿No? Dejar de De vivir In this hole ¿No? Y la base rítmica Es acojonante El bajo Es acojonante Sobre todo Cuando debe Secundar Los punteos Los solos De De Dare el agujo ¿No? Es una especie De beef De los raperos ¿No? Pero he hecho Canción De De Grunt metal Va muy rápido Mi inglés No es lo suficientemente Eh Bueno O mi inglés Es malísimo Y me cuesta Me cuesta Eh Muchísimo Eh Ir Eh Siguiendo la letra Pero bueno Pues Eh Va del palo Con alguien ¿No? Lo que crees Que te pertenece Te lo quito Tómalo conmigo Eh No puedes Eh No puedes ver Bueno a ver Lucho por el amor De un hermano Tus amigos luchan Por uno más No puedes ver Porque tienes la cabeza En el culo Y solo En equipo Crees que eres malo Atropello Tu ímpetu Yo mando Tu tonto Yo ropa inamovible En tu mundo débil Bueno pues Eso Sobre la gente Común este Eh Pues alguien Eh Que va de guay Y no lo es Eh Eh Con diferencia Con diferencia El peor El peor análisis De un disco Que está viendo aquí En el rock es mi rollo Ya casi acabando Mira Te decimos lo contrario No comentes Dale a no me gusta Te reto Dale a no me gusta Y sobre todo Lo más importante Si estás suscrito Desuscríbete Fuera O sea No me lo merezco Y es cierto Que también va Porque estoy teniendo Una sobredosis de caña O sea No estoy acostumbrado No estoy acostumbrado A tanta caña Y lo que he dicho antes Ojalá no Pues si Se está haciendo Un poquitín De bola O sea Me mola muchísimo Lo que estoy escuchando Pero Con la música Así Que tiene Tanta Tanta tralla Pues me pasa Como con el power metal Que escucho un tema Dos temas Tres temas Pero luego Pues se me hace Un poco de bola Comenta si a ti También te sucede Lo mismo Y dirás Tú estás tonto Yo estoy todo el día Escuchando a Pantera y a Death Próxima reacción En 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 el rock es mi rollo El disco de Death Que lleva La versión del pain killer Que no se me entienda mal Pero tengo la cabeza Ya como un bombo O sea Esto suena que flipas O sea Es una locura ¿Vale? Pero no estoy acostumbrado A tanta caña La próxima Escucha De De un disco de Pantera O de cualquier grupo De De caña La haré En dos o tres Veces Creo Que Necesitaré Sobre este Beat Reborns Pues conducido por Demonios Pues Poco más que añadir Acerca de todo Lo que Lo que he dicho Bueno Bueno Mola Mola La verdad Es que Mola Igual es que Tengo un sábado Yo ya En el cual Pues he Escuchado Mucha música Llevo ya Pues me parece Que son Cuatro discos Con el ordenador Delante Pero bueno Nunca es tarde Para descubrir A Pantera Para descubrir De donde viene Pues el sonido De Pantera Pues con uno De sus discos Más reconocidos Como es este Vulgar Display O Power Y nos queda Un tema Para alcanzar El final De esta Escucha Lo que te decía Antes de suscribirte Era broma Hombre Era broma Recomienda esto A todo el mundo Mira hay un tonto Hay un tonto En internet Que reacciona A un disco De Pantera Por primera vez O sea Que no sabe Donde ha estado Los últimos Treinta años Reaccionando A un disco De Pantera Solo por eso Pues vale la pena Darle al like Comentar Tonto 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 Gilipolla Atención Que viene algo Más melódico El hollow Parece que es algo Más melódico Van a descansar Un poquito Mis neuronas La verdad es que Igual no es el contexto Adecuado El comedor De casa Y la hora De la siesta Para Para descubrir A A Pantera Igual ahora Me pongo el disco Dentro de Dos horitas Caminando por el centro De Badalona Y levito Y levito Pero Bueno No puedo decir Que no me haya gustado Porque vosotros Habéis visto Que se han registrado Momentos en los que Me lo he pasado Muy bien Pero al final Me suena como Todo muy igual Con unos esquemas Como muy Parejos Vale Ahora os digo Toda la mierda esta De suscríbete Dale al like Y todo eso Pero bueno Me queda un tema Va Esta si Esta si me gusta Bueno Supongo que Pues eso Al bajar la cosa No de revoluciones Si no Pues estar En otro rollo No es porque sea Una balada Pero Pero le pillo más La vuelta al asunto Y creo Afirmar A ciencia cierta Y acertaré Pues que habla Pues de un colega Que se le ha quedado A Phil Anselmo Vegetal ¿No? Pues extrayendo Trocitos De De la letra Diciendo Pues soy cercano A su madre Y ella llora Sin Sin cesar Señor Como lo extrañamos Al menos lo que se recuerda Es tan importante Hacer amigos En la vida Pero es difícil Cuando mi amigo Se sienta con expresiones En blanco Es un baladón Es un Un temazo Aludía yo antes Al Sementary Gates A ver A ver A ver A ver Que parece que cambia un poquitín Digamos que la primera impresión No es lo que cuenta En un disco La vida nos ha traído Grandes enseñanzas De ello Al respecto A mi por ejemplo Leño O Rosendo En principio No me gustaron Nada Nada Y supongo que igual Si la oreja Se me acostumbre A la cera de Pantera Pues siendo unos Precursores Del asunto Pues tendré Una oreja Más sabia Para escuchar A otros muchos Músicos ¿No? Lo que Me llevo yo De este Vulgar Display Of Power Pues personalmente Aparte pues eso De que he pasado Pues Un buen rato Aunque como digo En algún momento Se me ha hecho bola Porque no estoy acostumbrado A tanta caña Lo que me llevo Lo que escucharé En repeat Al salir de aquí A dar una vuelta Será este hollow Este baladón Que se Se acelera Hacia el final Por lo emocionante De su letra También bueno Claro Primera escucha Primera lectura De las letras Y no me he quedado Muy bien Con la copla Igual empatizaré Pues con otras Con otras Mucho más Y bueno Aprenderé a disfrutar De la música De Pantera Y vosotros Lo iréis viendo aquí En el rock Ese es mi rollo Porque pienso Pues ponerme Delante de mis ojos El cowboys From hell Y menos rollo Tío cebollo Hasta aquí Ha llegado la reacción Mi escucha Consciente Al Segundo disco De Pantera O sexto Según como lo mires Dale al like Si te ha gustado Si no te ha gustado Pues recomiéndaselo A la gente Que te caiga mal Para que te jodan Mira, mira, mira Que guapo Y dirán Pero pues esto Pero pues esto Pavo ¿Qué es esto Pavo? Coméntame Y sobre todo Pues suscríbete Dando a la campanita Para seguir siguiendo Nuestro Conte Ni Do De mi fa sola